Lo que quiero hacer es decirle a Juanito, que estoy embarazada de mi huevo. ¿Qué haría? Pues, me pusiera muy celoso. Esperen un poquito, familia. ¿Qué tienes? Estoy bien. Te hay que esperar la transmisión si quieres. Está vomitando. Te voy a llevar, loco. ¿Y cómo sabes? ¿Por los síntomas? ¿Por qué vomitaste? Sí, por tener un papá. No, no vas a querer tener. No, no quiero tenerte. No te pierdas. A lo mejor no puedo sentirlo con la rapidez. Puedo morir. Es riesgoso. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué es eso? ¡Hola, linduras! Bienvenidos a un día más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. ¡Linduras! ¡Oh, Dios mío! ¿Escuchan mi corazón? Hombre, se los juro, está latiendo súper fuerte. Espero no arrepentirme de la broma que estoy por hacer hoy. Estoy muy nerviosa, linduras, pero ustedes saben que el Juan me la tiene. ¿Tú también, Katia? No, yo no tengo nada que ver. No, 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 no. Pero voy a vengar también de la Katia. Esperen esa venganza. Pero bueno, linduras, vamos al cuarto para contarles detalladamente la locura que haré hoy. No quiero que nadie me escuche. Ni mi suegra, ni mis cuñados, no sé qué. ¡Linduras! ¡Oh, Dios mío! Después de una larga espera, linduras, después de unos largos meses, llegó mi venganza. Ay, no, estoy súper nerviosa porque mi venganza es muy cruel, linduras, muy cruel. Sinceramente, linduras, no estoy tan convencida de hacerlo porque siento que está muy pesada esta broma que le haré a mi Juanita. Pero es que, linduras, no se nos ocurrió hacer algo más como venganza. Y digo hacer porque mi cómplice también me ayudó con esto. ¡Yay! Katia Vlogs, que por cierto, también fue cómplice de Juan de Dios. Ustedes ya saben, ya se los mencioné anteriormente. No lo puedo superar. Me traicionó. Pero si me tienes otra vez, ya volví. Katia, solo espero que no le vayas a contar de esta broma a Juan, por favor. No, no, no. Porque ya me traicionó una vez, ¿quién sabe si lo puedo volver a hacer? ¿No? Júralo. Ven aquí y ya. ¡No, no! Ven aquí y júralo y la levanta de tu mano aquí y lo juro. ¿Lo juro? Muy bien. Bueno, haré como que le corto. Bueno, ok, linduras. Miren, lo que quiero hacer es decirle a Juanito que estoy embarazada de nuevo. Lo cual no es verdad, no se emociona. En Kima todavía no tiene un hermanito. Por cierto, para los que se preguntan, Kima está con su abuelita en el cuarto. Le dije que me la cuidara para hacerle una broma a Juanito, más no le dije qué broma. Ok, linduras, pero lo cruel de esta broma no es decirle a Juan que estoy embarazada de nuevo. Lo cruel de esta broma es que le voy a decir que no lo quiero tener, sí, que quiero abortar. O sea, le inventaré que no quiero tenerlo porque no me siento bien últimamente con él y no sé si vayamos a seguir con nuestra relación. Pues no sé, linduras, ahí le inventaré más cosas a ver qué se me va ocurriendo conforme vaya avanzando esta broma. Linduras, sé que le dolerá porque el hombre ya quiere tener otro hijo. Yo también quiero tener más hijos, pero todavía no. Quiero disfrutar a mi Kima, siento que todavía está muy chiquita. Yo apenas me estoy recuperando hace dos meses que di a luz. Hace dos meses, súper poquito. Además, no sé si lo sepan, pero es riesgoso después de una cesárea tener de inmediato a otro bebé. Mi ginecóloga me recomendó como mínimo esperar un año para volver a quedar embarazada. Porque estoy recién rajada, linduras, muy riesgoso, puedo hasta morir. Ay no, qué feo. Solo pensarlo me da mucha tristeza, imaginen qué pasaría con mi bebé. Pero bueno, les sigo contando. Pienso decirle a Juanito que me quiero tomar una pastilla para ustedes ya saben qué. Ay no, siento falta decirlo. Sí lo sé, suena muy cruel lo que le haré a Juan, pero no se la crean, linduras. No es real, solo es una broma muy pesada, solo eso. Estoy segura de que caerá redondito linduras porque dejé pasar mucho tiempo para vengarme de él. Y ustedes lo saben linduras, porque yo vi por todas las redes sociales que me estaban bombardeando con que esperaba mi venganza. Porque el señor no sé ni cuántas bromas me hizo. Y las de él también estuvieron muy pesadas. Así que obviamente linduras, esto no se podía quedar así. Hoy llegó mi venganza. Así que mi amor, agórrate porque sé que no lo esperas. En este momento él se fue a comprar unas cosas para festejar el aniversario de Hooky Love, linduras. Así es, hoy cumplimos dos años en Hooky Love. Por cierto, linduras, gracias a todos los que son parte de la familia, los amo. Pero bueno, el caso es que todo se me acomodó perfectamente, linduras, perfectamente. Porque haremos una transmisión en vivo y yo, en medio de la transmisión, pienso ir a vomitar. O sea, como fingir que me siento mal. Eso para ir sembrando como la dudita en él de que sí estoy embarazada. Y si él llega a preocuparse y acompañarme, esto es lo que hay. Ahorita Katy y yo, mi cómplice, vamos a ir a la cocina. Y vamos a agarrar, no sé, varias cosas que veamos que no se usan mucho de comida o que ya tienen varios días ahí. Y lo vamos a batir en la licuadora. Lo voy a echar a un vasito. Y ese vasito ya lo voy a tener listo y preparado para cuando yo me salga de la transmisión a vomitar. Voy a hacer como que vomito, chalala, chalala, por si llega él a ir conmigo. Ya que si vomité que es 100% real, no fake. Pues linduras, para hacer esto más real, vamos a hacer unas pruebas de embarazo positivas con unos videos que encontré en YouTube. Así que vamos primero a hacer el licuado para ya tenerlo listo y después vamos a hacer las pruebas positivas. Así que, a bañarlo. Vamos, Jatiablos. Vamos, Jatiablos. Vamos a hacer un licuado. Vamos a batir varias cosas. Vamos a mentir. Sí, vamos ya, porque no voy a hacer que el cuento llegue antes de lo esperado. Ay, me voy a quitar esto. Ahora sí vamos. Ok, 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 ok. Ya sé, me hay que echar el agua de aquí dentro. Siempre lo piamos. Bueno, vamos a poner la camarita aquí para que ustedes vean qué es lo que le vamos a echar ese licuado asqueroso. Y al final que se lo tome, porque la en la broma. Ok, vamos a sacar la comida. Vean, esto es lo que vamos a licuar. Verdura, poquita carne, puré, palomitas. Un poquito, un poquito de esto. Un poquito. Para que tampoco se vea tan exagerado, le vamos a poner agua. Bueno, echándolo al baño, ya va a tener agua. Pero voy a probar a hacerlo así que para que sea más líquido. Ok, echamos un mazo de agua. Ok, le vamos a llevar poquita verdura para que se vean ahí trocitos de chanahoria y lechuga. Yo creo que un jugo normal, para que tampoco se le va a salir. Voy a echarle una cucharita de arroz. Poquitas palomitas. Listo. Le voy a echar un poquito de carne con un chicharro, no es un chicharro. Ayer comimos esto. Qué asco. Tanto eso. ¡Uy, huele feo! Listo. Le voy a echar un poquito de esto. Ya, sí, son muchas cosas, son muchas cosas. Está bien. Cuando lo metamos, con el agua que tiene se va a notar menos. Pero cuando lo metamos en la taza. Sí. Sí. ¿Crees que? Bueno. ¿Con eso no? Sí, ya, sí parece un toco. ¿Con un poquito más? No, así sí parece que ya. Es que el arroz quedó un tiro. A ver, otro, otro. Dale, otro, dale, otro más. Ahora sí. Ahora sí. Mi cómplice, que me traicionó, está aquí conmigo, festejando, todo bien. Ahí hay guasos. No, pero para que no se vea. Sí, para que no se vea. Mira, mira. Es un bule. ¿Es un bule, sí? Sí. Ah, pues yo échale. Le tiro el agua. ¡Uy, me da asco! ¡Uy, qué asco! Prueba, pruébalo, 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 pruébalo. Le llevamos eso sí, ¿verdad? Porque si no... ¡Sin evidencia! Listo. Ok, llevemos nuestro vómito falso al baño. Ok, alumnas, aquí tenemos nuestro vómito falso. Lo voy a esconder ahí abajo. Y la cámara escondida yo creo que la vamos a poner como por ella. Que no la vean. Ya para tener todo listo antes de que él llegue y no tener que estar ahí como moviendo las cosas ya cuando él está aquí y empieza a sospechar. Aquí hay que dejar todo listo antes de que llegue. Ok, linduras. Ya está el vómito. Ahora solamente falta hacer la prueba de embarazo falso. Aquí tengo ya las cosas. Las tenía guardadas. Desde ayer las tengo guardadas. Estaba esperando el momento perfecto para hacer la broma. Y ese momento perfecto es hoy. Así que ahí están las cosas. Oh, ¿por qué no les dije? Dios mío, no les expliqué esto. Esto es sangre. Porque cuando según le vaya a decir a Juan que voy a... Ustedes ya saben qué, a no tenerlo. Voy a hacer como que me dio una hemorragia o algo así. Y aquí está la sangre. Ay, no, Dios mío. Vamos a matar. Ya sé. Ya sé. Mis bromas siempre involucrarán sangre. Imagínate un día que sea real. Y el Juan, en vez de estarme ayudando, esté buscando cámaras escondidas. Mis bromas, estoy muy nerviosa. Pero bueno, ok. Vamos a hacer que esa prueba de embarazo salga positiva. Ok, estos son los materiales que necesitamos para que nuestra prueba salga positiva. ¿Qué? La prueba nos faltaba como material. Ok, voy a dejarla con aquí para empezar a hacer nuestra prueba positiva. Ok, aquí está la prueba de embarazo. Como pueden ver, no tiene ninguna rayita. Es otra cosa que necesitamos. Ok, entonces yo vi en un tutorial que esto hay que abrirlo a la mitad. Siento que la voy a echar a perder. Se ve con seguro, ¿verdad? Por si llega el Juan. Sí, se ve con seguro. Dios. Es que les juro que no tenía pensado hacerla exactamente hoy, hoy, hoy. Siento que es demasiado rápido, pero pues se dio. Así que la voy a hacer. Le voy a sacar a ver qué le van a dar. Ahí está, ahí está. Ahí está. No quiero que se me... Es así nomás y ya sácale eso. Así es, si no la abras tú. Ok, entonces lo que sigue es poner en esta partecita un papel con dos rayitas rojas o rosas. ¿Ya las puedes dibujar? Creo que este papel no se puede dibujar. El de abajo, el blanco. Así. Yo voy a agarrar una hoja de papel. Solo un pedacito. Mira que hay un plumón. A ver cómo se ve en rojo. Sí, en rojo, en rojo. O sea, vamos a hacer dos rayitas así. Rayitas así. Y las vamos a pegar donde tiene que decir si es positivo o negativo. ¿Ok? Ya me están entendiendo. Bueno, lo voy a hacer antes de que se me haga más. Ok, a ver. No lo hagan en caso de asusten a sus novios así o a sus familias. Una regla, algo. Para que se vean derechitos. Pon esto con esto. Conchotas, ¿verdad? Sí, pero ni se notan tanto. No creo que se esté fijando. Ay, es una broma. Yo digo que está bien. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? The fire cooler. Sí, sí te creo. Si me creerían, comenten sí o comenten no. Sí. Sí parece. Sí parece, Litoras. Ya está, ya está, ya está. Ok, ahora solo a guardar todo esto para que no sospeche. Y la sangre también la voy a esconder en el baño. ¿Y esta dónde la escondo? Bueno, no, espera. Aquí, hombre. Porque se supone que se la voy a enseñar. Ok. Y no creo que habrá ahorita los cajones. Bueno, beso. Ok, lindros. Ahora vamos a esconder esta sangre. ¿Dónde creen que sea el mejor lugar? En el bote va a sueldo, ¿verdad? Si viene al baño, lo va a ver. Aquí. Yo veo que aquí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, vamos a sentarnos porque necesito pensar. Necesito que mi cerebro se le dé oxígeno porque si no, esto no va a salir bien. Estoy muy nerviosa. Ok, linduras. Mi cómplice, Katea Vlogs, me ayudará a estar grabando con una cámara infragante. No como una con muchas cámaras infragantes. O sea, escondidas. Y estas son las camaritas con las que vamos a grabar. Estas camaritas chiquitas, chiquitas, chiquitas. Y se va a dar cuenta. Y aparte, lo bueno es que son así como negritas. Entonces, si las ponemos en un lugar, es muy fácil de observar. Estas serán las perfectas aliadas para grabar en cada rincón del departamento. Ay, solo espero que no me descubran ni una sola. Pero bueno, linduras, ya nos pondremos a esconder las cámaras porque ya no deben de tardar en llegar. Igual las marcaré a ver si le falta mucho. Ay, que me diga, ya estoy aquí. Me manda el uso. Me estoy poniendo mal nervioso porque no me contestan. No. Amor, ¿ya viene? Ya, ya. Ya, ya, ya. Cinco meses y todo, yo volví a algo. ¿Ya encontraste todo? Sí. All right. Bueno, te espero para que la remisión. Dale, en la lista del cuarto, bye. Ok, bye. Cinco minutos. Debemos a esconder esto lo más rápido posible. Bueno, linduras, sigan acompañándome que ustedes también serán mis cómplices. Esto tiene tres horas cincuenta. Esto puede ir en... ¿Dónde te gusta, Katia? ¿Dónde está bien? Yo opino que allá en esa maceta. Ay, no, pero ahí no, así no. Obviamente, pero el problema es que quiero ver cómo está un poco por aquí en la rama. Se va a caer. No, mira. Así como que detrás de esto y le pones... Así como que detrás de aquí y le pones eso. Eso por aquí. Así. No, hombre, está muy difícil. Es que está muy alto. A ver, intentalo. Chica. No se vaya a caer, Katia. No crees que se caiga. ¿Y quién me descubre la cámara? Porque la sostiene en las ramas. Ok. Pero me dejan a ver si aparte se ve todo el cuadro. Sí, todo. Y no se nota, eh. O sea, se camuflajea con el arbolito ese. Y se camuflajea bastante, eh. Apúrate, Katia. Se ve bien ahí, pero ¿qué opinas? Pues no se nota mucho. Esta rama se ve poquita. Si se ve poquito, no vayas a poner que tape la mitad de la cámara. ¿Vas a poner la cámara? Mira. ¿Qué se ve bien? Yo opino que deberías de quitar esos focos porque ya pasó Navidad. Con decoración. Espérame. Se ve todo el cuarto, todo, 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 todo. Sí, se ve bien, se ve bien. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. All right. ¡Julio! ¡Ande! ¡Eh! ¡Oh, llega, aquí ya más! Casi me descubre. ¡Eh, ya voy a empezar, eh! ¿Quieres? Espera un poquito afuera porque voy a empezar en vivo. Ok. ¡Gracias! ¡Eh, ya voy a tomar agua! ¿Estás lista? ¿Todo bien? Familia, hoy dos años de Wookie Love. Hoy son dos años de Wookie Love. Hoy, hoy, hace dos años decidí, bueno, decidí, decidí crear este malamiento canal. Hoy es un día especial. Wookie Love. A ver, ¿qué haría si te enteraras que Kim te engaña? ¿Qué haría, pues? No, pues si era muy celoso. A ver, a ver. Espera un poquito, yo te me llen. ¡Mamá ahora! ¿Estás bien? Ey. ¿Estás cerrado? ¿Qué pasa? No, no, no sé. No, no sé qué. ¿Qué quieres? Estoy bien. Hay que esperar la transmisión si quiere. Sí, sí, sí. ¿Te sientes bien? Igual el doctor, güey. Estoy bien, sí. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Disculpen. También Dura Mejor se siente mal. No sé por qué. Pues muchas gracias, familia. Hoy son dos años. Segundo aniversario. Cookie Love. Gracias. De verdad. Dos años. Cookie Love. Alcancen. Buenas noches. Mañana esperamos que les vaya muy bien en la escuela. El trabajo, lo que sea que hagan. Cuídense mucho. Chao. Bye. Bye. Lindo, ya terminamos la transmisión. Y ahorita Juanito está como acomodando todo y barriéndome esta pregunta y pregunta que qué tengo, que qué tengo, que qué tengo. Y le dije que nada, que todo estaba bien y bla, bla, bla. Pero le dije que tenía mucho antojo así como de algo con chilito, limón. La verdad, sí se me hace agua la boca, pero no es por eso, ¿ok? Y me dijo que me iba a llevar a comprar algo que así me antojara. Así que... Todo bien. Según él, tengo antojos por esto. Bueno, todavía no. Así que encontré cosa más para que piense que sí estoy embaratada. Así que bueno, voy a esperar a que me llegue a comprar lo que sí me antoja. no se me diste. No se me diste. No se me diste. No se me diste. Sí, me diste. Sí, me diste. No se me diste. ¿Qué tiene? Estoy bien, no me quiero ir por eso, que se me antojó ahí ya. Estás bien, amor, ¿qué te pasa? Voy a llevar al doctor, ya me preocupé. Solo algo me cayó mal, a lo mejor. ¿Qué si comimos lo mismo? Yo no siento nada. Voy a llevar al doctor. No, 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 nomás llévanme por eso. Si quieres que te lleve a comprar comida para que la vomites, vas a seguir vomitando, yo creo. No va a pasar nada, no va a pasar nada. No es lógico que te den comida aquí si estás vomitando. A lo mejor tienes algo, no sé. ¿Qué puedo tener? ¿O qué sientes? Pues solo son náuseas, no me duelen nada, solo son náuseas que yo tengo. ¿Segura? Si, te lo compro. Dime amor, dime. ¿Estás embarazado? ¿Eh? ¿No? No creo que sea eso. ¿O si es? Dime. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? No es vomita al tomar y va, eh. Es que no es vomito, vomita al tomar y va, eh. Es que no es vomito, vomita al tomar y va, eh. ¿A serio es eso? Mamá. Acá no te lo compro, mamá. Pero yo creo que lo mayor, le graban la pantalla. ¿Cómo has llegado a comprar eso? No vamos a la casa. No lo fuimos. ¿Ya? Si no, no quiero estar en la pantalla. ¿Qué pasa? Linduras, hace como 20 minutos que llegamos a la casa, pero había podido grabar porque estaba Juanito conmigo y me dijo que se quería meter a bañar. Entonces le dije que me esperara que yo primero que iba a entrar al baño. Acuérdense que está la cámara y la sangre ahí. Lo bueno es que me metí rápido y saqué todo. Saqué la cámara. Aquí lo tengo dicho en la bolsa. Sí. La cámara y la sangre que había escondido ahí en el baño. A ver ahorita dónde dejo estas cosas. Pero bueno, ya que él salga de bañarse ahora sí, se viene la broma. Ahorita Katia ya está poniendo a grabar. ¿Dónde estás, Katia Vlogs? Katia Vlogs. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Ya te vas a dormir? Ok, 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 ok. Sin dudas, no les pude grabar nada cuando me llegó a comprar lo que se me había antojado porque pues era un lugar un poco pequeño y no sé, como que la Katia no podía estar con la cámara porque la cámara está un poco grande y si te iba a notar, entonces no quería yo que sospechara absolutamente nada. Pero bueno, de todos modos, ahí él grabó unos pedacitos que de hecho aquí se los voy a dejar. Los churros ya lo sacaré a la verga. Creo que no se acaba la Katia porque está flaquita la Katia Vlogs. Ah, pero ya comí de todo eso. Y la de la mayor ya casi se acaba ese hot dog song. Oigan, y aprovechando que Juanito está en el baño, quiero decirles que en mi próximo video voy a mandar saludos a todos los que estén suscritos a este canal con notificaciones activadas y a mi canal de música. Solamente tomen captura de pantalla de que están suscritos a los dos canales y mándenmelo a mi Instagram que se los voy a dejar por aquí. Y listo, esperen mi saludito. De verdad que esta broma se ha hecho un poco larga porque quiero que sea muy real, muy, muy real. ¿Qué les pasa que están tan nerviosos que se andan haciendo pis? Ay, estoy muy nerviosa. Katia ya ahora sí va a poner a grabar las cámaras porque ahorita ella se va a salir y Juan y ella nos vamos a quedar aquí porque ya le voy a dar la noticia. Las linduras, ¿cómo creen que reaccione? Uy, pobrecito, mi Juanita. Ay, ¿cómo tarda, linduras? ¿Cómo tarda? Está viendo la televisión que hicimos ahora. Bueno, linduras, yo voy a grabar ya cuando él salga de bañarse. Ay, linduras, me están dando torzones de los nervios. Ok. Bueno, ya, y ahora sí, yo les grabo cuando Juanito salga y cuando ya les sea dando la noticia, ok, para que este video no salga tan largo. Ay, ahorita nos vemos, linduras. El T- Lo que quiero contigo ya es amanecer. Ventas... ¿Porla no te registras niña? Mi mamá, te quiero dar contigo. No, ni, ni, ni... Te quiero dar contigo. Así que es nuel. ¿Igual doctor o qué? No. Déjame lavarme los dientes. ¡Ahhh, siento intensa! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿En serio? No, no me siento bien. ¡Ay, hijo de Dios! Es que me di cuenta que estoy embarazada otra vez. ¡No! ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio, mi amor! ¡Qué huevo! ¿En serio, en serio? Me lo juro. Pero es que no, es para que te pongas feliz. ¿Es para que te pongas feliz? ¡No! No lo puedo creer, no te creo, no te creo. ¿Y cómo sabes? ¿Por los síntomas? ¿Por qué me invitaste? Sí, porque me hice una prueba. ¡No! ¡Mamame! Pero esta no es como la otra que te hiciste. ¿Digital? ¿Por qué no? Estas no son tan exactas. No, no me ha bajado desde la última vez. ¿Cómo? Desde después de la cuarentena, ya no me ha bajado. Y ya son dos meses de aquí. Pero igual puede ser un retraso o algo, ¿no? Los vómitos. ¿Pero con quién más no te dieron vómitos? No, no. No todos los embarazos son iguales. Qué bueno, ¿no? Otro bebé. ¡Qué felicidad! Eso es para que te pongas feliz. No lo quiero tener. Bueno, no lo vas a querer tener. No, no lo quiero tener. Es que... No sé, como que últimamente tú y yo no estamos bien. No me siento bien contigo. No quiero tener a otro bebé tan rápido. Estás loca. Nos hemos llevado mucho mejor que antes. La niña vino a reforzar nuestra relación, nuestro amor. Es mal. Lo mejor es por lo mismo. Si estás embarazada son los cambios hormonales. No te dejes llevar. Por eso lo he gozado. Es que no me lo estoy dejando llevar. Ya lo pensé mucho. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Que ahora estés pensando en eso. Ya tenemos a nuestra nena. O sea, ¿cómo no vamos a durar tú y yo? ¿Qué futuro le quieres dar a la niña? Pues el mejor. Por eso digo. Si a mí va a ser mejor, güey. Si no es eso. Yo te quiero a ti. Quiero a mi hija. Te lo he demostrado. Soy responsable. Estoy ahí para ustedes. O sea, todo lo que hago es por ustedes. Si trabajo es por ti. Por mi hija. Por su futuro. Por todo. Pues yo no quisiera que nuestra hija creciera. Y que nos llevamos también tú y yo. Que no nos damos ese amor. ¿A qué te refieres si siempre nos damos amor? Como que no nos llevamos bien. Te estás equivocando. Porque según yo nos llevamos súper bien. Y tú sabes perfectamente. Hasta amigas te han dicho que envidian la forma en la que nos llevamos. En nuestra relación. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Por qué no nos llevamos bien? No entiendo qué más quieres. Pues dime qué quieres de mí y más. Y lo hago. O sea... Tú no eres así. ¿Estás haciendo una broma o qué? No puedo creer que haya salido después de ti. ¿Por qué estás grabando el audio? No sé. No sé. No sé. ¿Por qué quieres grabar la conversación o qué? Está muy raro. ¿Qué traes en mente? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No lo quiero conmigo. No lo vas a tener. ¿Cómo es así? Yo que estás grabando la日a a gusto. En serio. No lo puedo creer. Con razón notaba algo. Pero pero que me presentía. Como que tengo un par de días sin que en la vamos. ¿Vale? 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 Es una mujer, por favor. Por favor, tú estás mal. No tienes una mujer no hay nada contigo. Te voy a dejar de tratar así. No quiero que no vayas porque quiero estar conmigo. No quiero estar contigo en mi hijo. Y yo no puedo estar dando eso para nada así. Ya no me estoy dejando conmigo y tenés que pensar más en ella que en ti. Además, no nos llevamos mal, no sé qué te refieren. No nos llevamos mal. O sientes que me tengo amor o me he tratado bien o algo. Yo estoy haciendo mal, dime yo, vamos a tratar de mejorar, me voy a esforzar por ti. Quiero que estés bien. Es que todo mal te lo vas a hacer. Ah, dime. Es que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque no es fácil. Yo te voy a ayudar, pues eso sí, pero si ya Dios lo quiso así, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vas? ¿En agua? Es que era loca. ¿Entonces qué? Deberías apoyarme. ¿Cómo te voy a apoyar en eso? ¿Qué te pasa? No te creo. 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 Esto es una broma. Pero a lo mejor no podemos tenerlo tan rápido. No sabes lo que se lo hiciste. Eso no es tan fácil como tú piensas que te pueda afectar a ti. Busca el internet y lo hace. Internet, tú sabes que no puedes confiar de eso. Vamos a ver acá. No te creo. No te creo. Sí lo hiciste. O sea, el fuego va a cambiar mucho. ¿Por qué vas a cambiar? Que no tienes que hacerlo. Porque me tienes que consultar antes de... No soy un perro. Ya ve que me ibas a caer el sueño. Sí. No te creo. No te creo. No te creo. Sí, es que te explique algo. Es lo mejor. Cállate. Eso no es lo mejor. Eso es lo mejor para ti. No me estás pensando en mí. Si tienes que pensar con tan bien. No puedo detenerlo tan rápido. ¿Por qué no? Porque me pudiera perjudicar a mi hijo ¿Puedo morir? ¿No te vas a morir? Porque ya tengo un océano ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que me va a pincel la panza y igual se puede desgarrar, no sé, o sea, es riesgoso, incluso para el otro ¿Y quién? ¿Cómo te veo? ¿Cómo te veo? ¿No te sientes mal? ¿Cómo te veo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi bebé hijita Ya no quiero dormir Ya no va a sonar nada Siento mal Puedes entender que era lo mejor Sí, 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 está bien Que tú también habías dicho que no querías Que te iban a los años igual No te sientes bien No te sientes bien ¿Y qué tienes? No te vas a dar una sola mano La daraña Sabe de eso Si no quieres decir que no Ya no quiero dormir No quiero dormir Tengo que chilear Tengo que chilear Tengo que chilear ¿Qué va el doctor? No, eso es lo normal Perdona Tengo que chilear Tengo que chilear Ya Ya ¿Qué sientes? Delor No, no, no Estoy bien, güey Estoy bien Es normal Arreglando Porque si es la pastilla ¿Qué va a pasar? Te doy Te doy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!